Música La balanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lentejas los viernes y algún palomino de ñequitura los domingos consumían las tres partes de su hacienda. El judero haciendo cuenta de refilir a un agradador vecino suyo, que era pobre y con hijos. Pero muy a propósito para el oficio escuderil de la caballería. Con este pensamiento dio a Rocinante hacia su aldea, el cual, casi conociendo la querencia, con tanta gana comenzó a caminar, que parecía que no ponía los pies en el suelo. No había andado mucho cuando le pareció que su diestra mano, de la espesura de un bosque que allí estaba, salían unas voces delicadas, como de persona que se quejaba, y apenas las hubo oído cuando dijo Gracias doy al cielo por la merced que me hace, pues tan presto me pone ocasiones delante donde yo puedo cumplir con lo que debo a mi profesión y donde puedo acoger el fruto de mis buenos deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menestoroso o menesterosa que han menesterado. El entero, que como está dicho, era un poco socarrón y ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped, acabó de creerlo cuando acabó de oírle semejantes razones. Y por tener que reír aquella noche, determinó de seguirle el humor y así le dijo que andaba muy acertado en lo que deseaba y pedía. Y que tal, por supuesto, era propio y natural de los caballeros, tan principales como él padecía y con su gallarda presencia mostraba. Y que él, asimismo, en los años de su mocedad, se había dado aquel honroso ejercicio, andando por diversas partes del mundo, buscando sus habilidades. Contó el ventero a todos cuantos estaban en la venta la locura de su huésped, la vela de las armas y la armazón de caballería que esperaba. Admirándose de tan extraño género de locura, fuéronselo a mirar desde lejos y vieron que con sosegado de man, unas veces se paseaba, otras, arrimado a su lanza, ponía los ojos en las armas, sin quitarlos por un buen espacio de ellas. Acabó de cerrar la noche, pero con tanta claridad de la luna que podía competir con el que se la prestaba. De manera que cuanto el nobel caballero hacía, era bien visto de todos. Antojósele en esto a uno de los arrieros que estaban en la venta ir a dar agua a su recua y fue menester quitar las armas de Don Quijote, que estaban sobre la pila, el cual, viéndole llegar, en voz alta le dijo ¡Oh, tú, quienquiera que seas, atrevido caballero, que llegas a tocar las armas del más valeroso! ...su locura a la memoria aquel de Baldovinos y de Marqués de Mantúa, cuando Carloto le dejó herido en la montiña. Historia sabida de los niños, no explorada de los mozos, celebrada y aún creída de los viejos, y con todo esto no hubo más verdadera que los milagros de Mahoma. Esta, pues le pareció a él que le venía de molde para el paso que se hallaba, y así, con muestras de grande sentimiento, se empezó a volcar por la tierra y a decir, con debilitado aliento, lo mismo que decía el herido caballero del bosque. ¿Dónde estás, señora mía? ¿Que no te duele mi mar? ¿O no lo sabes, señora, o eres falsa y desleal? Y de esta manera fue prosiguiendo el romance hasta aquellos versos que dicen ¡Oh, noble Marqués de Mantúa, mi tío y señor carnal! Y quiso la suerte que, cuando llegó a este verso, acertó a pasar por allí un labrador de su mismo lugar y vecino suyo que venía de llevar una carga de trigo al molino, el cual, viendo a aquel hombre allí tendido, se llegó a él y le preguntó quién era, y qué mal sentía que tan tristemente se quejaba. Don Quijote creyó, sin duda, que aquel era el Marqués de Mantúa, su tío, y así no le respondió otra cosa, sino fue proseguir en su romance, donde él le daba cuenta de su desgracia y de sus amores, del hijo del emperante con su esposa, todo de la misma manera que el romance lo canta. Fue tan descuidado que cada día me falta una, y por castigo, su descuido y vallaquería, dice que lo hago de miserable, por no pagarle la soldada que le debo, y en Dios y en mi ánima me miente. Miente delante de mí, ruin villano, dijo Don Quijote, por el sol que nos alumbra, que estoy por pasaros por parte de la lanza. Pegadle, luego sin más réplica, sino por el Dios que nos rige, que os concluya y aniquile en este punto, desatadla luego. El labrador bajó la cabeza, y sin responder palabra, desató a su criado, al cual preguntó Don Quijote, que cuánto le debía a su amo. Él dijo que nueve meses, y siete reales de cada mes, hizo la cuenta Don Quijote y a yo, que montaban sesenta y siete reales.